¡Let's go! Buenas tardes, bienvenidos a una tarde más, conversaciones sobre ciberseguridad. Esta vez lo vamos a hacer de la mano de María Riesco García, ella es inspectora de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Una mujer admirable, bienvenida María y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, el objetivo de esta tarde es ser conscientes de los principales peligros a los que estamos sometidos en nuestra vida cotidiana. Queremos conocer de una forma sencilla estos conceptos y estas reglas básicas de ciberseguridad que nos atacan por todas partes para no caer en los famosos fraudes. Y también, a continuación, tenemos unos invitados que van a despejar dudas relacionadas con diferentes ámbitos. En primer lugar, le daremos la palabra a Armando Rodríguez Ocaña, vicepresidente de Madrid, Foro Empresarial, que planteará preguntas sobre su ámbito empresarial, ¿cómo no? A continuación, Inmaculada Blázquez García, ella es ingeniera, es profesora y presidenta de ICA y Mujer. Y, bueno, bienvenida a Macu. Y ella nos planteará también problemas relacionados con la formación, la escasa formación, por qué hay esa escasa formación, las mujeres en ciberseguridad, qué es lo que nos retiene, qué es lo que nos impide lanzarnos a ese mundo. Y, por último, tenemos a María Antonia Lozada Ferreiro, que es psicóloga y es CEO de la Escuela de Coaching Liderazgo. Y, bienvenida también, María Antonia. Y ella nos hará preguntas más sobre el tema psicológico, el ciberacoso y cómo poder, bueno, pues, despejarnos o quitarnos de en medio estas dudas. Y, por último, el del chat, como he dicho antes, podéis plantear vuestras preguntas y nuestro coordinador, Sergio, la recogerá y al final del planteamiento, pues, se las haremos a nuestra invitada. Bien, pues, dicho esto, vamos a presentarte como te mereces. Tenemos el honor de tener a María Riesco hoy aquí y es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid. Es inspectora de Policía Nacional especializada en investigación tecnológica de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial. Y, actualmente, ella está en la Comisaría General de Información. Tiene también un máster en ciencias policiales por la Universidad de Salamanca, máster en ciberdelincuencia por la Universidad de Nebrija y programa de innovación en ciberseguridad por la Universidad de Deusto, entre otros cursos profesionales. Bueno, tiene un currículum súper extenso, pero yo creo que con esto ya hemos dado unas pinceladas. Y, cuando quieras, el foro es tuyo, María. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Nada, yo, si no os importa, os voy a compartir una presentación porque, bueno, como... Bueno, primero, por supuesto, dar las gracias por la invitación porque me encanta poder acercar la ciberseguridad o la ciberdelincuencia, también, para que no tengamos tanto miedo y sepamos un poquito prevenir antes de que nos suceda y luego qué hacer en caso de que nos pase, que en ninguno estamos libres. Y me encanta poder acercar eso a la ciudadanía de primera mano y, sobre todo, en este formato más de conversación, interactivo, en el que preguntéis todas las dudas que tengáis porque, al final, estamos para eso. Porque si viene aquí alguien técnico, os cuenta un rollo de unos híferos y no aprendemos nada, no nos sirve, ¿no? Entonces, os voy a compartir unos datos en la presentación, sobre todo, con objeto de que luego lo debatamos. Me preguntéis, ¿y por qué es así? ¿Por qué no es así? ¿Qué es lo que está pasando, no? En el mundo de la ciberdelincuencia, que, por supuesto, no afecta solamente a España, sino que Internet tiene carácter global y no podemos ser ajenos a ellos. De todas las modalidades delictivas en las que nosotros clasificamos la ciberdelincuencia, a efectos de hacer estadística hay un poquito de trabajo, el total de la ciberdelincuencia a lo largo de los años, lo que sí que está clarísimo, es que ha ido subiendo, pero con creces. Entonces, esto no son los hechos que se producen, estos son los hechos que se denuncian. Ok, entonces, para hacer un poquito de análisis de qué se está denunciando y qué nos llega a las policías, es el 88% fraude informático, el fraude económico, ese dinero que te falta en tu tarjeta de crédito y que vas a denunciar. ¿Por qué tenemos tantas denuncias de esto? Porque el banco muchas veces nos lo exige para que el seguro nos devuelva la cantidad. Entonces, en realidad, la obligación de todo ciudadano es denunciar todos aquellos hechos delictivos de los que tenga conocimiento. Pero bueno, hay algunos que es que ni siquiera se enteran, pues a lo mejor te han entrado en tu ordenador y no te has enterado, y eso es lo más normal. Y claro, no lo pueden denunciar. Pero el fraude, que es el dinerillo, que es lo que más nos toca, pues sí, se denuncia y es la mayoría, pero tanto como el 88%. Entonces, ¿el fraude es lo que más se comete? Sí. Junto con el acceso a una interceptación ilícita, todos esos ciberataques que van al ordenador, que eso pues o no se conoce o si en el momento que te has dado cuenta, pues sí, muchos se denuncian. ¿Veis qué? 4.000 denuncias, por ejemplo. Pero hay otros muchos que no. Muchos afectan a empresas, no a ciudadanos. Los ciudadanos a veces ni siquiera los detectan, ¿no? Si te entran en la wifi, el ordenador, ni te das cuenta. Pero las empresas sí lo detectan. Entonces, los años un poco anteriores había ese pensamiento de no voy a denunciar porque total esa amenaza viene de fuera, no vamos a conseguir nada, me supone tiempo y esfuerzo y encima es un daño para la reputación y para mi imagen y eso puede ser un escándalo público y que él tenga una caída y una respuesta en bolsa. Entonces, bueno, pues había un poco de, y todavía hay, un poquito pues de aversión a poner denuncia cuando sucede un ciberataque en una empresa. Pero poco a poco, también en parte porque ya hemos regulado eso y hay normativa que obliga a denunciar, sobre todo cuando hay filtración de datos de carácter personal, hay obligación de denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a efecto de no ser multados por ella, pues bueno, pues en las denuncias también en este ámbito pues han ido creciendo y a nosotros nos ayuda porque al final el poder comparar y relacionar todos estos hechos delictivos que vienen en su mayoría por las mismas organizaciones criminales, pues es lo que luego nos permite estar ahí cuando ellos producen o cuando ellos tienen un fallo, pues poder llegar hasta ellos y quitarles desde el origen porque si al final protegemos nuestro sistema, vale, pues a lo mejor esta vez no te afecta, pero en la medida que la tecnología evoluciona ellos van a seguir ahí, ¿no?, intentando. Luego, delitos contra las personas que son amenazas situaciones, contra el honor, delitos sexuales, ¿vale? Estos también hay muchos. O sea, el discurso en internet y encima con la polémica entre qué es libertad de expresión y qué no, bueno, pues el código penal y también un poco la jurisprudencia y lo que los jueces van decretando como grave, como injuria grave o amenaza grave o coacción grave, pues queda bastante claro, ¿no? No todo vale en internet, igual que no todo vale en la vida real. Tus derechos llegan hasta donde estás invadiendo los derechos de los demás. Entonces, bueno, pasa muchísimo, muchísimo en el ciberespacio, ya lo veis. Y luego, bueno, el tema de falsificación informática contra la propiedad industrial, son cositas que pasan, pero sobre todo eso, fraudes y delitos contra el honor, amenazas, un poquito lo que más se da. Como sé que tenéis una perspectiva un poco de género, sí que quería poneros lo que dicen las estadísticas de qué afecta más a hombres y qué afecta más a mujeres, qué porcentaje de víctimas son hombres, qué porcentaje de víctimas son mujeres. Bueno, pues más o menos 50-50, porque en ciberataques te puede afectar igual a un hombre que una mujer, una amenaza igual, más o menos. ¿Qué pasa? Que vemos diferencias en los delitos sexuales. Los delitos sexuales hay 400 víctimas hombre y 800 víctimas mujer, o sea, el doble de los delitos sexuales por internet afectan a mujeres. A hombres también los hay, sobre todo en general son menores, ¿vale? Tanto niños como niñas, por supuesto hay niños víctima, pero niñas hay bastantes más. Y luego, aquí contra la propiedad intelectual industrial, no sé por qué, pasa al revés. Bueno, 19 mujeres víctimas, 38 hombres. No sé, a lo mejor el denunciante simplemente era alguien que trabajaba en una empresa y coincidió que era hombre. No sé, no son datos muy representativos porque son datos muy bajitos. Pero en general en los delitos sexuales sí que parece haber algún tipo de relación. Nosotros hablamos de delitos, no todo lo que pasa en internet es delito. Una cosa son los incidentes o los ciberincidentes, lo que las empresas catalogan como algo a lo que ellos tienen que dar respuesta y tratar de manera adecuada. Y otra cosa es cuando esos incidentes que se producen en internet o en el ciberespacio constituyen delito. ¿Cuándo constituyen delito? Cuando están tipificados en el código penal, ¿vale? Cuando todo eso supone un perjuicio que cumple ciertos requisitos. Entonces, como equipos de respuesta, cada vez que hay un incidente, en España tenemos INCIBE, por un lado, para el sector privado y el CCN, que pertenece al CNI, el Centro Criptológico Nacional, para el sector público. Esos van a ser los primeros actuantes en caso de que haya una emergencia informática. Y ellos atienden más o menos este nivel de incidentes al año. Pues en 2020 INCIBE, 133.000. Y aquí tenemos los del CCNCEP, que bueno, están divididos por trimestres, pero más o menos calculando serán unos 80.000. Entonces, ese es el volumen de incidentes que se manejan anuales. O sea, es algo totalmente diario, periódico. ¿De ahí cuánto se traduce a Policía Nacional, a Guardia Civil o a Fiscalía o a Policías Autonómicas? Bueno, pues a aquellos que constituyan delito. Entonces, nuestro reto en realidad es centralizar toda esa información y de ahí poder sacar una investigación penal que sea apta para procedimiento judicial con todos esos vestigios y pruebas que obran en sistemas de información y en internet. Y poder llegar a la autoría de todos estos hechos delictivos en el país que sea, con colaboración internacional o como sea, que ahí toca ya también el tema un poco político, dependiendo de en qué país se encuentre. Pero vamos, en Europa se colabora muy activamente. Y bueno, al final, llegar a los delincuentes y poder meterlos a la cárcel o lo que considera el juez que tenga que hacer con ellos. Por nuestra parte, ponernos a disposición de la autoridad judicial. Aquí el 017 es un teléfono de consultas. Si yo tengo una emergencia informática, si es un hecho delictivo, una amenaza, una calumnia, un perjuicio que estoy sufriendo, me han borrado archivos, por supuesto, llama a la policía y lo puedo denunciar y lo que sea. Pero si no sé qué hace con mi ordenador y necesito asistencia técnica de decir cómo paro esto, cómo tengo que actuar con este dispositivo, ¿no? En concreto, de repente me han quitado, yo qué sé, la cuenta de Instagram. Esto también nos pasa, nos consulta mucho a nosotros y también se lo resolvemos. Pero hay un teléfono de atención al ciudadano para todo este tipo de asistencia técnica, ¿vale? Que es el 017 de INCIBE. Está creado desde el año pasado, ya no sé si han pasado dos años, pero vamos, que funciona súper bien y el año pasado atendieron 47.000 consultas. Sobre todo muy, muy útil para pymes, para empresas pequeñitas o asociaciones así como vosotros que de repente te han metido un ransomware y dices, se me escapa, se me escapa porque esto es algo técnicamente bastante complejo y a mí me supone un presupuesto de la leche. Ahora buscar un informático que venga a mayor tal, pues lo primero, llamar ahí y te van a ayudar porque vamos, para eso conocemos el Estado, para que haya ese soporte a la ciudadanía. Bueno, ¿y en qué tendencias nos movemos más o menos este año? Es que este año es imposible hablar de nada sin hablar de pandemia. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Pues las estafas se han generalizado, bueno, generalizadas, ya estaban. Han aumentado, se han expandido, pero aprovechando la narrativa relacionada con la pandemia. Entonces, los cibercriminales se adaptaron súper rápido, sobre todo porque vieron mucha parte de la criminalidad que no puede salir a la calle a robar o hacer lo que hacían y se han metido un poco también en este mundo, ¿no? Aprender y sales súper rentable y sin moverte de casa. Y otros que ya vivían de esto, pues han demostrado su capacidad de adaptación para adaptar los phishings, los nombres de dominio, los correos electrónicos maliciosos haciéndose pasar por otros, pues adaptarlo toda la narrativa de la pandemia. Entonces, hemos visto pues correos que se hacían pasar por la OMS, que si quieres información sobre el COVID-15 aquí, que si, no sé, el típico mapa de coronavirus, pues que muchas veces tenía un software malicioso detrás, aplicaciones en el móvil que no son de las tiendas oficiales y también con la excusa de que todos queríamos saber y queríamos conocer, pues se han aprovechado mucho. El tema de mascarillas, acordaros al principio del confinamiento que no había nada, no había mascarillas, no había geles, no quedaba alejía en el supermercado. Bueno, pues todo eso, cuando la gente no lo encuentra en internet, al final acude también o a la web o a mensajerías de aplicación instantánea, incluso a la pop, la gente ponía de todo. Entonces, había mucha estafa de, sí, te compro, te vendo mascarillas de FFP3 y luego nunca llegaban, no existían o no tenían la certificación y luego también mucho remedio. Cuando no se conocía, pues muchos remedios que duraban la pandemia y que era mentira, ¿no? Eso con relación a fraudes. Con relación a ciberataques, igual. Aprovechan la narrativa de la pandemia para que algún empleado de una empresa pique. Luego también el tema de estar obligados a teletrabajar de manera tan rápida, sin que las empresas hayan tenido tiempo a adaptar sus infraestructuras de forma segura al teletrabajo, ¿no? Mucha gente ha estado trabajando con su ordenador personal, con su wifi que ellos pagan, que ellos configuran. Entonces, de ahí, muchos atacantes, pues, pueden entrar a una empresa, ¿no? Atacando simplemente a la persona que está en su casa teletrabajando con algo mal configurado. Luego muchos ataques a farmacéuticas, sobre todo en tema de espionaje industrial. Pero esto ya a nivel mundial, pues eso, el que es una guerra comercial también, ¿no? El que primero tenga la vacuna y tenga la información, pues, secreta o pionera sobre esto, pues, conseguirá una ventaja competitiva que otros no tienen. Y más o menos eso de la pandemia es las cosas nuevas. Pero resumiendo muchísimo, ¿vale? Lo que hemos visto. Nosotros clasificamos de forma muy sencilla la ciberdelincuencia en dos. Delitos ciberfacilitadores, es decir, todo aquello que ya existía antes de Internet, pero que ahora, gracias a Internet, se ve amplificado. Por ejemplo, una amenaza, una injuria, un insulto, eso ya existía antes de Internet, ¿no? Yo voy por la calle, amenazo a alguien o insulto a alguien. ¿Qué pasa? Que ahora con Internet, pues, se ve amplificado porque lo ve todo el mundo, porque llegan muchas más personas, ¿vale? Por ejemplo, propiedad industrial. Ya había la venta de CDs en la calle de música pirata, ¿no? Pero es que ahora lo distribuye a través de Internet, con lo que su comisión, pues, es igual, de forma masiva. Pero, sin embargo, hay otro tipo, o las estafas. Las estafas existían, el tipo de la estampita, las películas estas que veo yo antiguamente, porque no sé, alguno lo habrá conocido, pero eso ya existía, ¿no? Pues, gracias a Internet ahora se hace de forma mucho más sencilla un atraco a un banco. Hoy en día, bueno, se siguen haciendo, pero no tiene sentido porque ya hay ciberatracos a nivel mundial que, bueno, cogen muchísimo más dinero de una forma mucho más segura. Y por otro lado están los delitos ciberdependientes, que son aquellos que no existían antes y que han surgido nuevos gracias a la existencia de Internet. Son los ciberataques. Si yo quito Internet, quito los ordenadores, quito las redes de comunicación, los sistemas de información, ¿vale? Servidores, ordenadores y redes de comunicación, lo quito y entonces ya no puedo cometer ciberataques. No puedo ir a la calle a cometer un ciberataque. ¿Vale? Eso sería la otra modalidad. Y en general, los delitos ciberfacilitadores son todos esos que hemos estado viendo. Estafas fraudes contra las personas, que incluiría, perdón, jurias, calumnias, delitos contra, bueno, amenazas, delitos contra, no sé, jurias, calumnias. Pues todo el tema del ciberacoso, ciberbullying, explotación sexual infantil. Antes no lo he dicho, pero en la pandemia ha crecido. Ha crecido porque la gente pasa mucho tiempo en casa y los que tienen, pues, este gusto o esta enfermedad, casi diría, por ver este tipo de material pornográfico infantil, pues han necesitado acceder más a menudo por aburrimiento o por la situación. Y luego hay mucha gente que, o sea, se sabe, pues que o se cree, pues que muchos niños han estado confinados con su propio abusador. Y se está llevando mucho, gracias a Internet, el acoso sexual, bueno, el abuso sexual, la agresión sexual, que son de todo tipo, en directo. Entonces, como que antes un poco se veía que los países menos desarrollados o en vías de desarrollo ofrecían este tipo de servicios a los países en desarrollo, que eran países consumidores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues una persona en Internet dice, yo me conecto en directo, todo en streaming, en directo, como estamos nosotros ahora hablando, ejerzo los abusos o las agresiones sexuales contra un menor y luego, por supuesto, me pagas un dinero por ello y luego cerramos la conexión y aquí no ha pasado nada, porque no queda ninguna grabación alguna. O sea, muy bien, bueno, que alguno esté por ahí grabándolo por detrás, pero en principio serían agresiones sexuales o abusos sexuales en directo que incluso te los pueden dirigir a cambio de dinero. Y eso se ha venido dando un poco de países desarrollados a países en vías de desarrollo, pero se ha visto este año un poco de ello en Europa. O sea, que es algo que pasa y que preocupa mucho, pero también como algo bueno, no hay mayor cooperación internacional en el mundo que para perseguir esta lacra y se detiene muchísima gente y no es algo generalizado ni mucho menos. Y luego el tema de eso, de la propiedad intelectual que también vimos antes. ¿En qué consisten los ciberataques? Los ciberataques siempre son ataques contra la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos, o sea, de la información que tengo en un ordenador, por ejemplo, o de los servicios. Entonces, ataques contra la confidencialidad, que no entren a algo que es mío y que yo no quiero que nadie me dé. Contra la integridad, que no me lo modifiquen o eliminen. Y contra la disponibilidad, que cuando yo quiera acceder a un servicio tenga la posibilidad de hacerlo. En ese caso, por ejemplo, el ciberataque al CP. Eso fue un ransomware, que es un secuestro virtual, ahora lo vemos. Y es un malware que te cifra tus archivos, con lo cual han entrado, han podido verlo, eso ya es contra la confidencialidad. Te han cifrado los archivos contra la integridad y encima te han dejado sin servicio al CP durante unos cuantos días contra la disponibilidad. En ese caso, no tiene todo el ransomware. Y ese es el ranking de ciberataques que se maneja a día de hoy. El ransomware está pasando, bueno, contra el CEP, el Ayuntamiento de Castellón la semana pasada y no solo servicios públicos, sino contra las empresas cada día. A nivel personal, no lo he visto tanto, a lo mejor no nos lo denuncian tanto. Pero a nivel empresarial es el pan de cada día y muchos son dirigidos, pero otros no, porque simplemente den una vía, una puerta abierta o mandan e-mails a todo el mundo y el que pica, pica. Y entonces la información que extraigan de ahí, primero, por un lado, a cambio de descifrar los archivos les tienen dinero, con lo cual, oye, si hay suerte y sucumben a la extorsión, pues ya tendrían ahí un dinerillo y luego todos los datos que han cogido luego los van a revender por ahí o ver cómo, de qué manera los pueden utilizar para cometer otros ataques. Entonces, bueno, en general, luego vamos a ver, pero las vías de infección, que es la forma de comisión, suele ser, por un lado, que sí, que hay mucha vulnerabilidad, mala configuración en internet, pero contra eso podemos hacer menos desde el punto de vista del usuario, pero sobre todo los e-mails, los phishings, que se llaman, ¿vale? Esos e-mails que se agente, suplantan, que se hacen pasar por otra persona, por otra organización, eso como usuarios sí que tenemos que saber detectarlo. Los e-mails y la ingeniería social, que al final es eso, el aprovecharse de, el phishing sería un tipo de ingeniería social, el aprovecharse de la bondad de la gente, de que nadie piensa que te van a engañar, ¿no? Pues para acceder a un sitio donde no deberías tener acceso. Por ejemplo, una llamada que te hacen por teléfono haciéndose pasar por el servicio de Microsoft. Oye, que hemos visto que tienes el sistema desactualizado, dame a este su momento, te lo configuro todo perfectamente y tal. No le haces acceso, no has comprobado quién son, no son Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que nos engañan simplemente con un engaño, pues unas veces más burdo y otras veces muy elaborado, muy difícil de detectar, pues sería la ingeniería social y al final esa es la vía de acceso más sencilla y más utilizada, mucho más que todas aquellas dificultades, o sea, que que todos aquellos tecnicismos o medidas técnicas de vulnerabilidades, fallos de configuración, que eso se utiliza, pero cuando es un ataque mucho más dirigido, por ejemplo, un ataque contra un banco, pues tienes las dos vías. O atacar los sistemas que van a estar muy securizados porque los bancos invierten muchísimo en ciberseguridad y va a ser algo muy complejo, o intentar enviar correos a miles de empleados y a lo mejor alguno pica, ¿no? Pues es más sencilla, esta última vía es mucho más efectiva. Bueno, el data compromise, que son la filtración de datos, ¿cómo? Por supuesto, pues a través de una filtración de algún tipo de ciberataque. Bueno, la de datos que se están filtrando, no sé si visteis la semana pasada o hace dos ya, los leaks de Facebook. Están los datos de Facebook por ahí, teléfono, usuario, bueno, no pasa nada. Nosotros ya también los tenemos todos para investigar, así que información para todos. De LinkedIn también cuentan que hay una por ahí, ahora, última, pero vamos, que es que ya, por eso es tan importante utilizar una contraseña diferente para cada servicio que utilices en internet. Que decimos, es que es imposible de recordar, ponte un código, lo que quieras, un punto uno, punto dos, punto tres, me da igual. Pero es que esa información que tú guardas de forma segura, a lo mejor este servicio ha tenido una filtración y está rulando todo a través de internet, ¿no? Entonces es muy importante eso, ir cambiando las contraseñas de manera periódica y utilizar una por cada servicio. Los ataques de denegación de servicio, que son todos aquellos que paralizan los servicios de algún sistema que te estén ofreciendo, que muchas veces pues los hacen por activismo, ¿no? Estoy en contra de, no sé, de cambio climático, pues voy a atacar a alguien, no sé, que esté a favor o que me suponga un perjuicio, tal, y bueno, es algo como muy visual, pero no es un ataque complejo ni grave ni crítico. Y eso, perdón, eso es el defacement. Y el ataque de denegación de servicio, bueno, es parecido. También se hace mucho por ideología, que es la paralización de servicio para que lo utilices, os lo he explicado bien, pero el defacement es simplemente cambiar la apariencia de la página web al objeto pues de reclamar algo, sobre todo. En este caso le hicieron el defacement a Microsoft y le pusieron a Bill Gates con un tartazo, ¿no? Pues como para decir, mira quien presume de tecnología y de ciberseguridad que incluso ellos pueden tener fallos. Y bueno, los fraudes y extorsiones, que ya nos hemos visto que son delitos ciberfacilitadores, pero que es que también se utiliza mucho el ciberataque ligado a los fraudes. Y con todo esto que veníamos hablando de ingeniería social y phishing, Giovanna, si me tienes que cortar porque yo me enrollo como las persianas, pero sí que me gustaría que viésemos un poquito este servicio al objeto de poder aprender, ¿ves mi navegador ahora? Sí. Vale, al objeto de poder aprender cómo distinguir un phishing y cómo no, ¿vale? Esto como usuario lo tenemos que saber hacer. Yo os he pasado toda la información en la presentación, así que vosotros luego podéis entrar bastante, verlo despacio, te lo explican, ¿vale? Entonces, ¿puedes detectar cuándo te están engañando? Vamos a hacer una prueba. Me voy a llamar María y este es mi correo, voy a poner otro. No, no estamos viendo dónde te estás metiendo, perdón. Ah, vale, perdón. Espera a ver si puedo compartir esa pantalla, ¿no? El navegador. Creo que te tienes que salir y meterte, ¿no? No, ya lo he visto, ya lo he visto, perdón. Aquí, compartir. Ahora lo tenéis que ver. Ahora, sí. Vale, vale, pues voy a volver para atrás. Es esta página web, ¿vale? Que es simplemente un test para que tú sepas detectar un phishing cuando te están engañando o cuando no, en una estafa, pues por correo electrónico en este caso. Y voy a poner, por ejemplo, esto es de prueba, ¿vale? Mi nombre y un correo y empezamos el test. Entonces, aquí te ponen. Asegúrate de comprobar la URL y los enlaces. Bueno, nos llega este correo. Vamos a ver si es bueno o es malo. ¿Cómo podemos saberlo? Así, a primera vista, pues no tiene ninguna mala pinta, ¿no? luisgómez8000 arroba gmail.com y lo miro a mi correo, María Riesco, el que yo he puesto. Vale, no veo nada raro, pero pongo el cursor por encima, a ver si me saca algo. Aquí nada. Y aquí en el presupuesto, si veis, al poner el cursor, abajo a la izquierda en la pantalla, sale algo. ¿Veis esas pequeñas letras? Sí. Que salen aquí debajo. ¿Lo veis? Sí. Vale, entonces, si yo pinchase en este documento, ¿vale? Que es lo mismo, tanto aquí como aquí, me iría dirigido a ese enlace. No voy a pinchar porque desconozco el enlace, pero voy a analizar el enlace a ver si es bueno o es malo. Vale, drive-google.com. Bueno, google.com por lo menos existe, ¿no? Podría ser. Pero no estoy muy segura porque eso drive-google, bueno, no sé. Podría ser. Y, pero pone Luke Johnson. Luke Johnson y a mí me lo está enviando Luis Gómez. No sé. Si no me fío mucho, a mí esto de Luke Johnson y que no sea Luis Gómez, yo no pincharía, por si acaso. ¿Vale? Entonces, vamos a elegir si es phishing o legítimo. Vamos a decir phishing. ¿Vale? Y te dice, correcto, es un correo de phishing. No es fácil de detectar, pero parece que ha detectado la URL engañosa, ¿vale? Simplemente poniendo cursor encima. Ten cuidado con los hiperenlaces, que son todo aquello que redirige de un sitio a otro y los archivos adjuntos. Esto de abajo, donde pone abrir en documentos, es un hiperenlace. Y esto, punto docx, es el documento de Word adjunto. ¿Vale? Cuidado con eso, cuando los abras, que te pueden llevar o a sitios fraudulentos o descargar directamente un mal Word. En este caso nos lleva a un sitio fraudulento. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, más información, te lo explica. Siguiente. Vale, este ejemplo. ¿Has recibido un fax? Vale. Para empezar, ya no pone fax, pone e-fax. Yo no sé si es una empresa que estoy esperando algo de ellos o me suena de algo. O si quieres e-fax, como un fax digital, pues ya la X está mal escrita. ¿Vale? O sea, que cuidado con las cosas que están mal escritas porque suenan a estafa. De repente aquí te pone el símbolo de e-fax, pero el dominio no es e-fax. ¿Vale? Vemos ahí el engaño por donde va. Entonces, simplemente con eso, vale, y te pone aquí un hiperenlace. Igual, al poner el cursor sobre el hiperenlace, vemos abajo que nos redirige a e-fax.hosting.com.mail.ru.co barra no sé qué. ¿No? Un cuento chino que me han puesto ahí. Vale, pues vamos a quedarnos en esa URL que se llama esa dirección. Le quitamos todo lo que hay entre barras, el fax delivery, no sé qué, no sé cuál. Esos son sus dominios, eso todo fuera. Y vamos a quedarnos solo con la parte central. La parte central es e-fax.hosting.com.mail.ru 382.co. ¿Vale? Eso sería el dominio. Pero el dominio, si fuese algo conocido, aparte de que no sería tan largo, ¿vale? Sería un punto com, lo más normal, ¿no? Un punto com, un punto es, un punto co. Y luego ya, un mailru 382. Vamos, que no me está escribiendo e-fax.com ni ningún servicio de fax conocido. Porque nos tenemos que quedar con la parte última, ¿vale? Del dominio, que es el mailru.co. Nos ponen delante como subdominio, como nombre, el e-fax.hosting para que veamos lo de e-fax, pero la parte que vale es la última, ¿vale? La que va al lado del .com, google.com, google.es, zara.com, ministeriodelinterior.es, ¿vale? Esa es la parte cortita con la que nos debemos quedar. Entonces, mailru 382.co, e-fax no es, ¿vale? Efectivamente, fisi. Mailru.co y e-fax con K, ¿vale? Cosas mal escritas y enlaces que no son. Vale, otro ejemplo. De revente, de escribir. Perdona, María. Yo creo que ya esto lo tenemos más o menos dominado. Quizá mejor que te hagan preguntas, nuestros invitados, de casos que están sufriendo. ¿Te parece bien? Sí, lo único. Déjame puntualizar una cosilla de la presentación. Nada, simplemente, efectos de denuncia. Cuando yo no sé si un hecho es delictivo o no, pero yo creo que he sufrido un perjuicio, simplemente llamar. Y tenemos dos formas. Una cosa es poner denuncia formal cuando yo soy víctima de un hecho delictivo y otra cosa es colaborar cuando tengo una información y por si acaso les es de interés a la policía, ¿vale? Hacemos a la web, colaboramos de manera anónima. Y luego, en la presentación os dejo buenas prácticas en materia de ciberseguridad, ¿vale? Cómo configurar dispositivos, móviles y tablets, conexiones seguras, cómo salvaguardar tu información, ¿vale? Un poquito. Que viene todo desarrollado y con recursos que sí que os quiero luego comentar, pero sé que seguro que salen en las preguntas, que es la página web osi.es, súper importante para empresas y ciudadanos. Y a nivel de menores, internetsecurityforkids.es. Todo eso son iniciativas del Ministerio de Industria, de INCIBE. Así que simplemente que lo conozcáis. Y ya con eso me preguntáis y nos centramos más en lo que os interesa. Estupendo. Pues muchas gracias. Si quieres, vamos a ponernos. Y bueno, vamos a empezar ya a dar la palabra a nuestro primer invitado, Armando Rodríguez, como he dicho, vicepresidente de Madrid Foro Empresarial. Él es además abogado y es el secretario general del gremio de joyeros, plateros y relojeros de Madrid, fundador y vicepresidente de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid. Y muchas cosas más, pero vamos a lo que vamos, Armando, cuando quieras. Muchas gracias, Giovanna. Y gracias, María, por tu exposición, que siempre es tranquilizadora. Aunque faltan algunas cosas que son las que luego, a la hora de la práctica, pues vamos viendo y detectando en nuestros comerciantes, en los empresarios que se enfrentan y que verdaderamente conocen muy poco de toda esta situación y se encuentran muy huérfanos de información y de recursos. Vamos a ver, yo en principio lo que más he oído, como tú bien decías, pues eran los ransomware y era el secuestro de esa información a cambio de pedirte el rescate y el precio. Y luego, pues efectivamente todo el tema de piscing, que es la suplantación de los correos electrónicos de otra persona, donde verdaderamente se hacen muchas estafas y donde te reclama una empresa que aparentemente es tu proveedor, pues el pago de una factura y aparentemente, pues evidentemente viene de esa empresa, ¿no? Y luego, pues cuando has pagado, pues te la vuelven a reclamar porque no la habías pagado o se la habías pagado a otro. Todas esas situaciones son. Pero verdaderamente hay muchos casos de esos que vienen de organizaciones internacionales, con lo cual, a la hora de la verdad, el comerciante se encuentra normalmente con un grave problema, porque aunque haga una denuncia, los recursos vuestros, del Cuerpo Nacional de Policía, para hacer la investigación y la persecución de ese tipo de delitos, pues son limitados. Supongo que os tenéis que centrar en los temas más importantes, pero digamos que se encuentra ese comerciante absolutamente desprotegido y con pocas posibilidades de recuperar el objeto de la estafa. No sé si en ese sentido pues hay alguna recomendación que se pueda hacer ante esa situación de indefensión y de impotencia, ¿verdad? Sí. Lamentablemente las recomendaciones son antes de que el hecho suceda. Deberíamos invertir un poquito en ciberseguridad y por lo menos tener pues una copia de respaldo de los archivos. Ya, aparte de que las cosas que haya semanalmente como mínimo, pues un proceso lanzado de automáticamente ir haciendo copias de seguridad de todos los archivos que necesitemos. Eso con respecto al ransomware. Con respecto al fraude de las facturas, al fraude del CEO, ese tipo de fraudes que están afectando mucho, la única manera es un poco concienciación y formación para detectar que cuando nos piden algo urgente, cuando nos piden algo mal escrito, cuando de repente hablan español raro, cuando nos dicen he cambiado de banco o es que tengo problemas con mi banco, enviámelo a una cuenta de Polonia. Cuidado, ¿no? Entonces lo mejor por supuesto es la prevención y no picar y para eso hay que conocerlo. Una vez que ha pasado, ¿qué podemos hacer? Como tú dices, denunciar si es un importe... Bueno, los bancos sí que tienen, sí que se están poniendo las pilas con esto, porque son una parte importante del proceso, entonces les hemos estado un poco presionando tanto nosotros como sus propios clientes, pues para que sean ellos que tienen muchos recursos que pongan esas medidas. Entonces sí que están detectando cuando las cantidades son altas, transferencias que no se corresponden o que se van a un banco del extranjero que no cuadra y entonces lo paralizan o lo dejan sin efecto. A veces nosotros somos capaces de paralizarlo si no ha pasado más de dos o tres días y luego también el segundo factor de autenticación, siempre. O sea, no dejar nunca la potestad de hacer transferencias importantes en manos de una sola persona o de un solo dispositivo que haya que hacer la transferencia desde el ordenador, por ejemplo, pero con un código de verificación por SMS o que le pida autorización, eso ya serían políticas de trabajo de la empresa, pero que le pida autorización a una segunda persona, que a veces con las prisas caemos en el engaño y las dos personas van a acceder. Pero oye, mejor dos que una, sobre todo pues eso para intentar, porque el típico fraude de me hago pasar por tu jefe y te cuento un secreto, no digas nada y ya lo hablamos la semana que viene y hace esta transferencia y confío en ti y ya lo veremos, ¿no? Y entonces ha pasado una semana cuando se dan cuenta pues es muy tarde y es muy difícil recuperar ese dinero cuando ha salido de la Unión Europea, efectivamente. Pero intentar poner medidas antes. Ya hay dos problemas. Uno es el que tú dices, ¿no? La prevención, indudablemente, pues es lo necesario. Los comercios en general tienen mucho desconocimiento y poca capacidad de inversión, una inversión más dentro del negocio, ¿no? En mantenimiento o en seguridad de las propias páginas o de los correos o de todas estas cosas. Entonces ahí se produce una situación verdaderamente crítica, ¿no? Y por otra parte, también ya en el otro aspecto, como consumidor, pues también es verdad que todos, seguramente, yo por lo menos sí, he sido víctima de esa compra que haces por internet y que nunca llega a ese producto, que son 50 euros y que tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo. Es decir, que también desconocemos cuál es nuestro nivel de seguridad frente a la entidad financiera a través de la cual se realiza esa operación, ¿no? Y, bueno, no vas a reclamar porque te han engañado en 30 euros o en 50 euros, pero, es decir, ¿cuál es la responsabilidad? No lo sabemos hasta que no acudes al banco y te dicen oye, pues sí, te lo cubro o no te lo cubro. Pero, claro, cuando hablamos de 50 euros es una cosa, cuando hablamos de 10.000, pues igual es otra cosa, ¿no? Bueno, y de millones de euros, sé que ha habido transferencias estafadas. Pero sí, siempre hay que reclamarlo, por supuesto, y denunciarlo, aunque sea una cantidad pequeña. Nosotros tenemos en marcha la operación Telemaco porque precisamente pasaba eso. Se denunciaba un fraude de 40 euros en un pueblo de Andalucía, otro en un pueblo de Cataluña, otro en tal... Oye, que es la misma organización que está haciendo fraudes a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso nosotros ya centralizamos la información, la contrastamos y todo aquello que tiene un mismo modus operandi ni un mismo origen, se trabaja. Y con respecto al desconocimiento, pues, de pequeñas empresas, la página web de osi.es. Y súper importante, todo el que se meta ahí tiene recursos, todos los que quiera, para entender cómo funciona todo. Incluso si les pides que vayan a darte... O si... O si, tres ubicaciones, oficinadeseguridaddelinternauta.es, osi.es. Está luego las transparencias. Esa es que es fundamental. Te enseña cómo proteger tu empresa. También, Jolín, cuando subcontratas un informático para que te lo haga, que sepas qué te está haciendo. Porque es que parece que no conocemos y le estás pagando un dineral y encima no te lo está haciendo bien. Y luego te pasa y se lavan las manos, ¿no? Pues no, un poquito de mínimo conocimiento de saber qué te tiene que hacer. Y afortunadamente, pues mira, poco a poco, oye, se hacen muchos eventos. Estamos hablando ahora de eso, ¿no? Porque ya ha llegado a la actualidad. Ya ha llegado un ciberataque a salir en las noticias. Que hace cuatro años ni siquiera salía, ¿no? Hasta el famoso WannaCry, que parece que fue un poco el boom de todo esto. Pues afortunadamente avanzamos. Avanzamos despacio, pero... Y los bancos también, ¿eh? Se están poniendo las pilas con ello porque de verdad que ha habido unos agujeros. Pero brutales. Muy bien, pues si quieres, Armando, paso a Macu y si tienes alguna pregunta más, al final la planteas. Perfecto. De acuerdo. Si lo del INCIBE es algo que... Permítame este paréntesis. A mí me invitaron hace tres o cuatro años. Yo soy antidigital. Y insistían en invitarme. Y yo decía, pero ¿por qué me quiere usted invitar a un congreso internacional en León? Y si yo soy una asociación de mujeres y no tengo ni idea. Dice, pues por eso mismo. Nosotros queremos que venga usted a decir cuál es su problema. Digo, pues que no tengo formación. Y así entré en contacto con el INCIBE y bueno, ahora les estoy demandando, porque ellos hacen un Cibercamp Junior y ahora les estamos demandando un Cibercamp Senior para las señoras de mi edad, que además son las que vigilan a sus nietos para que no tengan películas pornos y tal y cual. Y ahora no se ha pillado la pandemia, pero dentro de un año o dos, vamos, estaréis todos invitados a un Cibercamp Senior. Bien, pues a continuación nos voy a presentar a Inmaculada Blázquez, que como ya he dicho, ella es ingeniero industrial y es la presidenta de IKI Mujer, ¿no? En el mundo de hombres, ella está ahí luchando, aparte de ser empresaria y ha dedicado 20 años al sector eléctrico, tanto en España como fuera. Pero no quiero quitar más tiempo presentándote, sé que eres maravillosa y adelante, Macu. ¿Cuáles son tus preguntas? Muchas gracias, Giovanna. Y bueno, lo primero felicitar a María por la magnífica exposición que nos ha hecho, porque bueno, sin duda siempre se aprende. Yo siempre que os escucho, la primera vez que escuché fue a un inspector de policía, ahora como 6 o 7 años, en el Instituto de Ingeniería, hablar de estas cosas, de ciberseguridad. Y bueno, me quedé alucinada, sobre todo cuando dijo que tenía un equipo de 70 ingenieros investigando a los cibermalos, ¿no? O sea, nunca se me olvidará esa palabra. Pero bueno, yo sí que quiero preguntarte un par de cosas que además están muy relacionadas, bueno, pues con nuestras profesiones María, porque las dos somos ingenieros y somos minoría dentro del colectivo de ingenieros porque somos mujeres. Pero sí que quería hacerte dos preguntas que me parecen muy interesantes. La primera de ellas es que quiero saber si vosotros utilizáis algoritmos basados en inteligencia artificial a la hora de detectar riesgos en la red. Esa es la primera pregunta que te quería hacer. Sí, estamos empezando, ¿eh? Estamos empezando en esa materia, bueno, empezando igual desde hace 3 años o así, hacer nuestros propios desarrollos, que no es fácil porque es que a la vez somos policías, hemos pasado una oposición de policía, sabemos derecho por un tubo, tenemos que dedicarnos a detener malos que nos pagan por eso. Pero, por supuesto, en nuestro modus operandi no podemos ir por detrás de los delincuentes. Si los delincuentes están haciendo uso de la inteligencia artificial o del Big Data para hacer todo tipo de análisis malicioso que les permita llegar a más víctimas, nosotros tenemos que hacer lo mismo que nos permita llegar a más autores. Entonces nosotros tenemos sistemas de inteligencia muy potentes, estamos invirtiendo bastantes recursos, pero muchas veces es por el esfuerzo y el buen hacer de la gente que, como buenamente puede, se autoforma y se pone a desarrollar y se está trabajando sobre todo en relacionar tanto la información que está en fuentes abiertas como la información policial. Tenemos muchísima información a nuestra disposición de hechos anteriores, bueno, y totalmente relacionada con bases de datos de Europol, de Interpol, o sea, la información que hay es bestial, pero cómo sacar jugo de esa información, tanto nuestra como en redes sociales, por supuesto, en Twitter, tal, pero eso hay muchas empresas que lo hacen. Nosotros intentamos no duplicar el trabajo que ya te puede hacer una empresa, porque nos supone un esfuerzo muy importante, no es algo trivial de hacer y son desarrollos que luego hay que mantenerlos durante muchos años, requieren de muchos recursos y un coste muy alto. Entonces lo que intentamos es buscar soluciones que no sean acordes o que no sean afines a nuestra actividad policial, que es muy específica, y luego intentar adaptarlas y juntarlas con nuestros desarrollos propios y con nuestras propias bases de datos. Vale. La pregunta venía un poco enlazando, ¿no?, con los datos que has dado, o sea, sí que en cierto tipo de delitos, sobre todo los delitos sexuales, ¿vale?, que, bueno, la verdad es que se nos ponen los pelos de punta, por lo menos a mí cada vez que das esas cifras, y eso que has recalcado mucho, que esos son los delitos que se llegan a denunciar. O sea, los que están sin denunciar, no quiero ni imaginarme los que son, porque me imagino que a vosotros llega la punta del iceberg. Pero a lo que voy es lo siguiente, los datos que has dado, has puesto de manifiesto que el género femenino somos infinitamente más vulnerables a todo ese tipo de ataques y a todo ese tipo de delincuencia, mucho más que la mujer, ¿no? Bueno, entonces, puesto que parece que el género tiene algo que ver, tiene algo que ver a la hora de ser víctima de todos estos cibermalos, yo quería poner de manifiesto y poner sobre la mesa, y sobre todo tener tu opinión del hecho de que en las carreras técnicas, desde hace relativamente pocos años, y no en todas, o sea, sé que se estudian informática, sé que se estudian telecomunicaciones, sé que en Icaí, no sé si conocerás a Javier Jarauta, pero bueno, pues ha sido el promotor dentro de Icaí. Javier Jarauta estuvo en los años 80 trabajando en encriptación en Estados Unidos y tal, y bueno, sé que ha colaborado mucho con Policía Nacional aquí en España, ¿vale? Pues a través de él se empezaron a introducir las primeras asignaturas sobre ciberseguridad, ciberseguridad en la industria, ciberseguridad en sistemas, etcétera, etcétera, en la escuela, ¿vale? Pero dices, aunque yo de esa formación a mis alumnos, que en su mayoría, y cuando digo en su mayoría me refiero a casi el 80% de los alumnos son hombres, y si a la vez estamos haciendo nuestros pinitos en inteligencia artificial, algoritmos programados por hombres, inteligencia artificial que tiene, digamos, todo el talento masculino volcado, y en cambio la víctima fundamental de estos cibermalos son mujeres, o sea, ¿cómo podemos motivar? ¿Cómo podemos ayudaros? No sé, o sea, ¿cuál es tu opinión acerca de hasta qué punto el género femenino debería tener formación, educación, etcétera, etcétera, en todo esto, para hacer frente a ese riesgo que se le pone delante cada día? Esa es mi pregunta y, bueno, mi comentario en general. Es una mezcla de temas. Ya, pero... No, pero muy interesante. Es complejo, pero ahí quiero llegar, o sea... Nada, lo primero, tranquilizaros que con las cifras, que no todos son agresiones sexuales, sino que en España está penada la distribución y muchas veces es el mismo material que luego se distribuye, le distribuye, redistribuye. No son siempre los... vamos, no hay tantos niños que los hay, pero bueno, que no es tan grave a lo mejor como pueda parecer. Pero en tema de inteligencia artificial sí que hay sistemas de detección de imágenes, precisamente eso, que lo que hacen, bueno, por supuesto técnicamente, ¿no? Pues comparar hases o lo que sea, pero ya yendo al contenido de un vídeo o de una foto, y lo que hacen es compararlas, detectar símbolos, simbología. Pues si sale el escudo del Real Madrid, ver a lo mejor eso qué relación puede tener con el autor. O si sale el escudo, yo que sé, una universidad de Stanford, a lo mejor esto está en Stanford, ¿no? Y se lo mandan al FBI y ellos lo chequean. Luego hay mucha tecnología de detección de cuerpos. Entonces ahí no hay género. En tecnología ellos detectan carne, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso... Pero sí que hay un tema con respecto a la diferencia de género, que es el tema de la privacidad. Porque las niñas, a ver, yo tampoco soy muy experta en género, pero las niñas están sufriendo más. Pues todo está la subida, incluso muchas veces ellas mismas, de fotos que quizá vulneran su propia privacidad, que ellas mismas muestran de su cuerpo cosas que luego no deberían ser tratadas de ninguna manera sexual, pero hay gente que luego las va a tratar de manera sexual, ¿no? Entonces es como el riesgo, lo pones ahí. Luego, por supuesto, no se debería de mal utilizar, pero hay gente mala que sí que lo va a hacer. Entonces, mucha concienciación en privacidad, de decir, tú por supuesto eres libre de hacer lo que quieras, pero puedes hacer sexting con tu novio, ya está, si no pasa nada, intercambia las imágenes y lo que quieras. Pero en el momento que se rompa esa relación, que sepas que podría pasar que pierdas el control de tu información, que pierdas el control de tus datos, tanto por un lado como por el otro. Pero es que desafortunadamente no sé por qué pasa más por el otro lado. No lo sé, no sé muy bien el origen de eso, si es cultural o qué puede ser. Pero esa forma de salvaguardar tu propia información y de no asumir ciertos riesgos por si acaso, que eres libre de hacerlo y que deberías ser libre, sí, pero estás ahí asumiendo un riesgo. Si por lo menos sé consciente y luego que lo que hacemos de jóvenes, pues quizá no es lo que haríamos de mayor. Si a mí me hubiesen grabado muchas cosas de jóvenes que no me gustaría que hoy en día estuvieran en internet. Sí, pero a donde quiero llegar un poco María también, y ya con esto cierro, Giovanna, es cómo hacemos, o sea, ¿crees que es a través de formación? ¿Crees que es a través de motivación en los colegios, de niños pequeños, etcétera? ¿Cómo hacemos para que todo esto, vale, que son delitos que afectan por igual, o sea, lo has dicho perfectamente, no tienen género, pero cómo hacemos para que las niñas el día de mañana también, bueno, pues, digamos, tengan como reto ocupar tu puesto, María. Porque no sé cuántas mujeres estáis en tu departamento, pero me imagino que sois muy poquitas. Bueno, yo lo sufro, entre comillas, para mí no ha sido ningún sufrimiento, ¿eh? Pero yo he vivido en las dos partes. Primero estudié en ingeniería, que el porcentaje de mujeres es muy bajo, y luego me metí a policía, que el porcentaje de mujeres es muy bajo. Entonces, creo que la solución es hacer campañas, que nosotros las hacemos también con INCIBE, sobre todo, que vamos a los institutos, a participación ciudadana, para que nos vean, y que no somos un bicho raro, y que hay mucho trabajo ahí, que es que no sé qué imagen se tiene de la ciberseguridad en realidad en el mundo, ¿no? Pero esa imagen que sea algo más cercano, y que, por supuesto, las limitaciones no existen. Yo no he tenido ninguna limitación ni para ser policía, ni para ser ingeniera, en ningún caso. Entonces, bueno, un poco de formación, y supongo que también que tengan referentes es bueno, ¿no? Pues, no sé, Silvia Barrera, lo que comentaba el compañero. A mí quería llegar. Claro, que tengan referentes, imágenes, lo que pasa que, no sé, yo tampoco quiero ser, o me considero un referente para nadie, también porque un poco intentamos, desde policía, guardar nuestra privacidad al objeto, que no nos conozcan los malos, porque en realidad estamos en la vida operativa todavía en el día a día. Entonces, sí, vamos a que nos conozcan en Petit Comité, participación en institutos, sí, todo eso. Por ejemplo, las portavoces de Policía Nacional, bueno, en la tele salen un montón de chicas. Sí, pero en materia de ciberseguridad se ve menos. No sé, desde luego en el CIS, los CISOs, no sé cuántas CISOs mujeres hay, pero no se ve tanto. Todavía no han llegado, pero bueno, la que llegue será un referente y desde luego habrá que dar la publicidad, pero bueno, está Rosa Díez, la directora de INCIBE. Está ahora también, bueno, Marc López, que es la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, que es todo el tema de ciberseguridad de Irán Mocloa. Hay mujeres, pero desde luego que entre nosotras nos ayudemos, hay una iniciativa de Women for Cyber, no, Cyber, bueno, Wix, es Wix, Women in Cyber Security Spain. O sea, hay iniciativas también en las que nosotras un poco nos unimos y nos empoderamos, ¿no? Que se dicen unas a otras. Pues eso sí, pero todo pasa, yo creo, por la educación y los institutos y la formación. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, María, por mi parte, Giovanna, te cedo la palabra, pero un placer, un placer conocerte y poder compartir este rato. Pues muchas gracias, tomamos nota de dos temas que para mí son muy importantes. Las carreras STEM, el que hagáis esa labor y desde las asociaciones de mujeres donde podamos ayudar, ahí estaremos. Y también un tema que, bueno, no le toca tanto a María, pero es el sesgo de la inteligencia artificial, ese sesgo machista que está ahí. Claro, si cada vez se alimenta más, pues evidentemente cada vez se torcerá más. Entonces habría que hacer un tipo de discriminación positiva de alguna forma. Pero eso ya lo dejo para las ingenieras. Y ahora vamos a atacar a la psicología, que debemos de estar muy bien en este momento. Y tengo el placer de dar la palabra a nuestra María Antonia Rosa Ferreiro, ella es psicóloga y directora general de la Escuela de Coaching, Liderazgo y secretaria general de Mujeres para el Diálogo y en la Educación. Bienvenida María Antonia, cuando quieras. Adelante. Muchas gracias Giovanna, gracias María, porque yo he aprendido un montón y he tomado un montón de notas para mañana empezar, cada cuánto hacemos las copias de seguridad, etcétera, etcétera. Nosotros recibimos mucho phishing, muchísimo, lo que pasa que creo que estamos bastante ya curtidos en el tema, porque enseguida se nota cuando es un mail falso, por la expresión y por, bueno, por cómo es, por la apariencia. El 017 también me lo ha apuntado y el OSI, o sea, ya tengo tarea para mañana, ya tengo tarea. Yo quería un poco ir por la parte ya más psicológica, porque yo he estado leyendo las últimas estadísticas y las mujeres somos más adictas al móvil que los hombres, aunque pareciera lo contrario. La media en que una mujer está al móvil son cuatro horas y media al día. Cuatro horas y media. Yo soy una, seguro. Hay ya bastantes casos de nomofobia, que es, bueno, pues el terror aquel asesino móvil y la incidencia mayor se da en personas, en mujeres, de entre 18 y 24 años. Es decir, para una mujer en esas edades perder el móvil es como no tener vida. Y si se les rompe el móvil pareciera que ha sucedido una grandísima tragedia. Estoy totalmente de acuerdo de la importancia de la educación. La educación en valores y la educación desde pequeños. Creo que lo que comenta Macu del problema de las carreras STEM, yo tengo una hermana que es ingeniero de Teleco también y también eran tres cuando yo me fui a su viaje fin de carrera porque dije el de psicología está lleno de mujeres, pues me voy a ir a este que estará lleno de hombres y me aproveché de aquello. Pero sí que es cierto que hay un tema muy importante. Primero, la falta de referentes es brutal. Es decir, los niños asocian el policía un hombre, el ingeniero un hombre. Es más, si en LinkedIn pones ingeniera no te coge nadie. Tienes que poner ingeniero por el tema de la inteligencia artificial. No puedes poner psicóloga porque entras en menos procesos de selección que si pones psicólogo porque si no ya quedas barrido porque los buscadores buscan psicólogo. Como decía Matu, buscan con género porque el que hace los sistemas son así. Pero yo voy a temas ya como el ciberbullying, el sexting, etc. Para el sexting dice que nosotros aquí en España a partir de los 14 años empiezan a haber estas conductas, estos problemas y que evidentemente como tú comentabas María se da mucho más en mujeres que en hombres. Es decir, las niñas reciben muchos más problemas que los niños. Existen primero programas de formación específicos con los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado con el Ministerio de Educación, con las consejerías de Educación para incidir en estos temas. la importancia de la privacidad, el no publicar tu dirección. Bueno, todas estas cosas que son, parecen absolutamente de cajón, pero las seguimos haciendo en la red y no solamente los niños. Los niños enseñan su casa, enseñan, ahora estoy comiéndome un filete y enseñan dónde están. Es decir, todas esas, como decimos nosotros desde el coaching, todo lo que tú haces tiene consecuencias. Todo, absolutamente. Y a veces no conoces esas consecuencias y el alcance que esas consecuencias pueden tener. Entonces, mi primera pregunta sería esa, si existe algún tipo de formación específica o paquete de formación específica para empezar en los colegios desde que un niño tiene móvil y ahora un niño tiene móvil desde que hace la comunión o similar, o sea, desde los 10 años, 11 años aproximadamente. Yo recuerdo que estaba antes todo, por lo menos, telefónica, te daba la posibilidad esta de rastrear el móvil, etcétera, pero claro, cuando el chaval ya cumple 18, eso se convierte en un problema por la ley de protección de datos y todos estos temas. ¿Qué cosas podemos hacer para también, bueno, pues tener esa, por lo menos que tengamos un rastreo de los móviles o que podamos tener seguridad de dónde están nuestros hijos o cómo están nuestros hijos? Y la tercera es el ciberbullying, ¿no? A mí me parece que aquí hay un problema y lo comentaba también Macu y lo has comentado tú. Los chavales manejan los móviles de una manera brutal, tienen muchísima, sin conciencia, pero muchísima, pero sin embargo los padres y las madres no lo saben tanto. Es decir, no sabemos ni lo que tienen en los móviles, una de las cosas que nos estamos dando cuenta ahora con la pandemia es que estamos descubriendo cómo son nuestros hijos porque hemos estado 24 horas con ellos y antes no sucedía, ¿no? Entonces, de repente hemos descubierto a unas personas que pues hacían cosas y no digo ni positivas ni negativas, en general, distintas. Entonces, desde la figura de padre-madre, ¿qué recursos me facilita la administración, ¿qué recursos me facilita al Cuerpo Nacional de Policía, no sé, guías, etcétera, que pueda utilizar para que mis hijos no tengan o por lo menos se reduzca al menos esa dificultad con todas estas posibles ciberbullying, etcétera, porque entre los chavales luego hay muchos problemas de amenazas y muchos no dicen nada porque, bueno, porque ya el colmo es que me amenaces y que además lo digas. entonces estás amenazado y además eres un chivato y además te cae una tremenda presión. Entonces, esas serían las dos preguntas. Si existe algún tipo de programa hecho y segundo, si existen guías para los padres, para las familias, incluso para las jóvenes que se puedan descargar de algún sitio, no sé, que sean sencillas para prevenir este tipo de cuestiones. Muchas gracias. En el primer caso, gracias a ti. En el primer caso, Policía Nacional sí que hace las típicas charlas en los institutos. Si está buscando el correo electrónico a ver si era correcto, sí. Puedes escribir a participa arroba policía punto es y ellos van a dar la típica charla de respetarse en internet, cómo utilizar de forma segura internet, pero eso es para niños, ¿vale? Colegios o institutos. Con respecto a los padres, no hay nada específico de policía, no hay programas de ir a ver a padres a formarles, pero tenemos la página web también de INCIBE que se llama Internet Security for Kids. Entonces es is4k.es is4k.es Ahí hay un mogollón de trípticos y material para profesores y padres. Hay aplicaciones de control parental que ya... A eso me refería. Si aprendes a configurarlas de manera correcta, pues eso ya existe para dar acceso a los niños a lo que sí deban y no a lo que no deban. Y luego el tema de geolocalizar a los niños igual, hay aplicaciones que sí, que te lo permiten mientras sean menores y tal. Y la verdad que desconozco cuáles son, pero sería cuestión de buscarlo en Internet. Pero la página de referencia es esa, is4k.es. Ya la he anotado. Muchas gracias. Otra cosa que te quería preguntar, tú has hablado de la importancia de cambiar las password y de todo esto. ¿No se podría establecer algún tipo de normativa? No sé si a lo mejor existe, ¿no? Que te avisase el propio aplicativo de por favor cambie la password. Eso lo hacen las aplicaciones, pero depende de cómo las tengas configuradas. Ah, pero yo la del banco la tengo y desde que entré en el banco tengo esa y para siempre jamás. Bueno, porque ellos tienen segundo factor de autenticación y supongo que han considerado otras cosas de cara a la facilidad del usuario. Pero a veces esa facilidad del usuario pues hace que sea un poco vulnerable. Hay unos programas que se llaman gestor de contraseñas que lo que hacen es ellos te lo generan una contraseña aleatoria y te la guardan, pero es un poco medio. Pero eso es un, hay veces es como darle la llave de todo. Sí, pero lo tienes guardado en tu ordenador de forma segura y entonces no las tienes que recordar. Tendrías de guardar la de Amazon, la de Google, la de no sé dónde y eso está en osi.es, www.osi.es Hay un montón de herramientas que podéis utilizar para eso, pero al final yo creo que lo mejor es una clave de motécnica y por ejemplo el del trabajo seguro que sí que os dice que lo ponéis, claro. Entonces las cosas así más importantes en no sé, en Google por ejemplo seguramente tendréis el segundo factor de autenticación que si te pasa algo lo recuperas en el móvil, entonces bueno, hay formas, hay otras aplicaciones que utilizan Google Authenticator que es como otra app que te descargas y te da un código temporal que utilizas para acceder al sitio, bueno, hay cosillas, hay que van surgiendo. Y ante un rumbo de dispositivo a mí me robaron el ordenador en el mes de octubre y creí morirme. Creí morirme por dos cosas, porque me había quedado sin mis datos y segundo por cómo hacer que esos datos no fueran obtenidos por otro. Evidentemente los que tenían en el drive de Google esos los pude salvar que era la mayoría, ¿no? Pero ¿qué prevención podemos tomar en las máquinas para que ante un robo o una pérdida? Para no perder los datos, copias de respaldo y para que no sean accedidos siempre trabajar con todo cifrado. El Windows 10 ya te permite con una aplicación que se llama BitLocker y vamos, está todo cifrado. Entonces, si tú tienes tu contraseña de acceso a Windows, ya por ejemplo, si usas Windows, que sea una contraseña robusta, es decir, ocho caracteres o más con algún símbolo, con una mayúscula o un número, por ejemplo, pues eso ya no van a poder entrar porque se tarda en descifrar, no sé, no pasaría la vida de una persona y todavía no lo han descifrado. Entonces, simplemente con tener la contraseña bien establecida y ya el Windows 10 viene cifrado por defecto porque ya los propios sistemas operativos ya van metiendo avances en ese sentido. Pero lo mismo pasaría con los pendrives, un disco duro. Si yo de repente lo pierdo por la calle, van a acceder, lo debería tener cifrado y eso se hace con BitLocker en Windows 10 que viene incluido en el Windows 10 o con Veraclip. Por ejemplo, Veraclip es un programa gratuito que existe y también te permite hacer eso. Entonces, toda la información baja cifrada y tú cada vez que quieres acceder metes tu contraseña y ya está. Muy bien, pues vamos a ver que tenemos unas cuantas preguntas porque ya nos estamos pasando de horas. si dice, si pregunta, ¿alguien sabe cuánto ha pagado CEPE por su ataque? Si es que ha pagado algo y qué repercusiones va a tener con respecto a los datos privativos de todos los españoles. Eso sí que es interesante. No han pagado, no han pagado, por supuesto, nunca hay que sucumbir ante una extorsión ni ayudar a los criminales para nada. Y no hay ningún problema con los datos, espera, que voy a puntualizar eso, no hay ningún problema. Los datos han sido accedidos, no han sido filtrados, pero sí que se cree que no tengan. Pero que tienen copias de respaldo, o sea que la ciberseguridad funciona, entonces la historia era restablecer el servicio, pero poco a poco, de manera segura, garantizando que ningún nuevo ataque se pueda producir y recuperando todos esos datos. Luego, si los llegan a filtrar o no los llegan a filtrar o si se los han robado o no los han robado, eso lo tienen que reportar ante la Agencia Española de Protección de Datos y las consecuencias que de ello deriva, si la gestión ha sido correcta o no ha sido correcta o ha sido un ataque que no han podido evitar o que sí se ha podido evitar y deriva algún tipo de responsabilidad administrativa en este caso, sanciones pecuniarias, multas, pues eso lo determinará la Agencia Española de Protección de Datos. La investigación policial está activa, pero vamos, que son unas de las grandes organizaciones estas que atacan por todo el mundo y que no se sabe muy bien quién hay detrás, incluso si pueden tener soporte de estados enteros porque son ataques muy sofisticados. Muy bien, muchas gracias. Tengo también una pregunta de Carmen que dice, ¿es cierto que las empresas de telefonía son intocables en materia de responsabilidad en duplicados de tarjetas telefónicas? ¿Intocable aquí no hay nadie? ¿No? Ya habéis visto a Luz Valgarín o a no sé, a Bárcenas. Aquí ya, no sé si hay alguien intocable, pero sí que se les pide responsabilidad sobre todo durante la pandemia el tema del sim swapping que ha habido muchas estafas por duplicados de tarjetas. Entonces, casi sin identificarte o identificándote por internet con una identidad que no es la tuya, pues se consiguen tarjetas sin con la que luego se cometen muchos delitos. Y está habiendo gente que se ve inmersa en una causa judicial porque la acusan de haber cometido un delito de estafa porque han utilizado su identidad y no ha sido ella la responsable y no tiene nada que ver. Entonces, eso al final no pasa nada porque por supuesto un juzgado se aclara y se dirime pero ya te citan un juicio, pasas una temporada me imagino que horrorosa. Entonces, bueno, pues cuando el problema pasa se intenta atajar y sí, lo que se hace es intentar presionar para que este tipo de empresas tengan unas políticas de know your client, las políticas de identificación de los clientes mucho más robustas y mucho más seguras pero los delincuentes al final siempre encuentran una manera. Entonces, delito parche, delito parche, pero bueno, intentamos ir ahí y por supuesto intocable no hay nadie, todo se colabora, todo se trata y todo se trabaja, pero sí que hay mucho poder económico en juego por ahí. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a María Luisa que nos dice ¿cómo podríamos ayudar desde el deporte? Pues a mí se me ocurre que diciendo lo que están diciendo todos los profesores en todas partes, pero bueno, ¿tú qué sugieres, María? En el deporte y mujer está claro el vínculo, ¿no? Y deporte y ciberseguridad es muy interesante este año, todos hemos entrenado desde casa y ahora el gimnasio al que yo me he apuntado de repente tiene una app en la que te tienes que apuntar para meterte a la actividad y además te ofrecen esas actividades para que las hagas desde casa, cosa que antes de la pandemia no existía. Entonces ahí sí que hay ciberseguridad de por medio, tanto de la app que te descargas del gimnasio para apuntarte a las actividades físicas que vas allí, como todas esas personas que ofrecen sus servicios a través de internet y ya de ahí podemos ligar un poco al tema incluso de la sexualidad, no sé, de alguna manera que yo no soy experta ni mucho menos, pero cómo se muestra la mujer deportista en internet, que hay veces que se muestra de maneras muy provocativas y otras que menos, unas tienen más seguidores, otras menos, no sé, ahí habría debate entre género y deporte pues brutal, pero bueno, este año también ha salido muy de actualidad el debate de las futbolistas de la selección española, el debate entre la diferencia entre futbolistas femeninas y futbolistas masculinos, bueno, eso da, yo ahí no me meto que no soy especialista, pero es muy interesante, por lo menos estamos ya de actualidad con todo. Yo te cuento que nosotras tenemos en la junta directiva de MDE a la abogada de la Asociación de Futbolistas de España y tuvimos unas conversaciones con, referente a mujer y deporte de élite, o sea, entonces nos comentaban que hay un anteproyecto de ley pero que el deporte de élite, la mujer en este país no tiene convenio en este momento, es el único ámbito que no tiene convenio laboral y nuestra socia fue la que logró que por lo menos se haga ese anteproyecto de ley que está en el Consejo Superior de Deportes metido en un cajón. Entonces, bueno, pues habrá que seguir luchando también en ese campo, ¿no? Son muchas cosas. Pues sí. Y luego, por último, tenemos una pregunta, nos dice Carolina, en Tenerife van a los colegios pero los ayuntamientos han hecho algo. Entonces, bueno, me imagino que se refiere a las charlas contra el ciberacoso y el ciberbullying que se puede hacer algún programa, ¿no? Sí, o sea, podéis contactar de manera directa, participa.rubapolicia.es y a través de la web de policía, no hace falta que sea a través del ayuntamiento ni nada. O sea, que de forma directa contactas con ellos y te responden y vamos, va regularmente. O sea, es que hay gente dedicada solo a eso. Estupendo. Pues, yo pienso que si no hay más preguntas, alguien, como somos poquitos, si quiere que desconecte el micrófono, si quiere hacer la pregunta directamente y bueno, pues, si no, si no es así, nada como darte las gracias una vez más, María, muy interesante, a ver si si nos desasnamos. Esta mañana, bueno, está todo el mundo, ¿no?, en la prensa diciendo vienen 140.000 millones de euros de los fondos, no sé qué, para digitalizarnos, para no sé qué. Pues, yo creo que es el momento de modernizar nuestro país, de modernizar. Somos un país un poco envejecido y yo, desde Mujeres para el Diálogo y la Educación, tenemos un seminario de herramientas digitales y aquí estamos abiertas a dar toda clase de cursos en este sentido porque vemos que la gente sufre muchísimo. Sufre soledad, sufre incomprensión, sufre la autoestima, sufre que le torean los nietos, sufre mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, bien, pues, pues creo que como ya sabes dónde estamos, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias también, Armando, y a Macu que han tenido que irse y a María Antonia por haber hecho esas preguntas tan interesantes y, bueno, a todas las que habéis participado, deciros que muchas gracias y que esperamos, bueno, os vamos a mandar la presentación que nos ha hecho María así como el link para este vídeo que lo subiremos en YouTube porque ya somos de lo más técnicas y de lo más digitales. muchas gracias a todos hasta la próxima. Gracias por ver el video.